Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de webbing Yo soy Antonio Oño, Germán no está presente hoy en día Y la próxima semana ya tenemos el último programa de webbing de este año Y también de toda una temporada La programación de la MULA regresa en febrero, totalmente renovada Totalmente con nuevas propuestas Yo creo que webbing va a seguir por ahí, pero de repente en otro formato Estamos viendo todo eso, así que vamos a regresar con muchas energías después de esta temporada Hoy día estamos para conversar con Gustavo León Con él vamos a conversar sobre un proyecto que él tiene bastante popular por los desarrolladores open source No solo en Perú, sino en varias otras partes del mundo Que tiene que ver con Google Maps, que ha recibido mucha aceptación Y que está escrito en Javascript Y con él también vamos a conversar un poco sobre cómo es esto de participar en el movimiento open source Y otras tecnologías de desarrollo que él usa, como Ruby, por ejemplo Bienvenido Gustavo Gracias Antonio Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, qué haces, dónde trabajas, qué has estudiado Cómo te metiste en todo este rollo Bueno, yo empecé, digamos, hace ya más o menos ocho años Lo que es, bueno, empezando con ASP, luego PHP Que son tecnologías de desarrollo web, para backend principalmente Sí, para backend, yo empecé haciendo backend Y ya hace dos años más o menos estoy en Zenda Haciendo básicamente todo lo que es backend, frontend Chexeng es una consultora local que trabaja en Ruby, que es uno de los socios Álvaro Pereira Que ha estado entrevistado dos o tres veces antes Sí, así es ¿Tú tienes experiencia profesional desarrollando software desde hace algún tiempo? Me dices hace unos seis o ocho años, ¿no? Empecé como hobby, digamos, ya profesionalmente, digamos, cuatro años Cuatro años, claro Y has trabajado mucho en la parte de backend, ¿no? Pero lo que tú nos vienes a presentar acá es un proyecto justamente de la parte frontend, ¿no? En este caso de Javascript Sí Y además algo muy popular, cada vez más popular que es esto de incrustar mapas en los internet Y además mapas interactivos, ¿no es cierto? Que la gente pueda navegar, hacer zoom, mover los tiles Que es básicamente lo que nos ofrece la solución de Google Sí, así es En tu caso tú has hecho un proyecto que simplifica ese tema, ¿no? Sí, Gmaps es una biblioteca de script en Javascript Que lo que hace es englobar todos los elementos que ofrece Google Maps Como son mapas, marcadores, rutas, líneas, etcétera, ¿no? De forma, claro, de forma que mediante solamente un objeto Uno pueda tener acceso a todas las propiedades del mapa Y bueno, también simplificar el código a la hora de desarrollar la aplicación Y es muy amigable los desarrolladores, ¿no? Sí Vamos a ver si podemos dedicar el siguiente bloque enteramente a eso Claro Pero cuéntanos un poquito más ¿Cómo fue este cambio de backend a frontend? ¿Fue por, digamos, la moda de IAX quizá algo que te animó a ir entrando? Bueno, como te digo, yo empecé haciendo backend, ¿no? Pero empecé más o menos en autodidáctico Entonces yo estuve viendo varios temas, ¿no? Empecé con backend, luego metí un poco a frontend No tanto, más que nada lo que era CSS HTML Claro Que si es todo cómodo que tiene que ser un proyecto web, claro, tiene que saber un poco de eso Tiene que saber todo eso, ¿no? Llegar a un punto, yo antes de entrar a Senda Estuve trabajando en un proyecto personal que era una especie de Foursquare peruano Ya, ok Y en el momento de desarrollo me di cuenta de que trabajar con Google Maps es un poquito engorroso O sea, la herramienta es muy buena, la biblioteca es muy buena Pero es La API que se pone a entrar Sí, es muy engorrosa Muchos pasos Muchos pasos, muchas líneas de código Muchas líneas de código Digamos, tiene un pequeño estilo Java, digamos, de programar Digamos, los nombres de las API, de las clases, de las instituciones, son todos largos Sí, son Muy ceremoniosos, digamos, con el paso Claro, tiene muchas variables largas, por ejemplo Los nombres largos Sí, nombres largos Entonces, en ese momento dije, no sé, voy a hacer una pequeña biblioteca que permita, digamos, crear un mapa Agrega unos marcadores y algo de geolocalización, de repente, ¿no? Que es lo que estaba de moda en ese momento Y, bueno, ahí nació, ahí quedó la aplicación Sospecho que esto tiene que ver un poco con tu experiencia en otras tecnologías como Ruby, por ejemplo Donde ese tipo de cosas son muy populares O Python, ¿no? Donde a veces encuentras librerías que están construidas sobre otras y simplifican mucho el uso Claro, claro, sí Este, básicamente la idea de, cuando uno trabaja en Ruby, digamos Se acostumbra a hacer todo de forma muy fácil Pocas líneas de código Pocas líneas de código, asumiendo algunas cosas, sí No se preocupa tanto en algunas cosas, ¿no? Entonces, decidí, bueno, hacer la biblioteca Quedó ahí un tiempo por el proyecto, digamos, ¿no? Empecé a trabajar en Zenda Y surgió un proyecto para realizar este, mapas también Donde había oportunidad de aplicar Claro Retomar un poco este proyecto Sí, entonces, digamos, retomé la biblioteca, lo publiqué Zenda, este, es una consultora que, digamos, tiene una filosofía muy open source Ok Entonces, digamos, básicamente tratamos de que todos los proyectos tengan el... Extraer, de repente Extraer alguna funcionalidad biblioteca, claro Claro Y, bueno, de ahí, este, surgió la idea de lanzar Gmaps como una biblioteca open source Y tuvo acogida en el inicio relativamente poca, ¿no? Digamos Pero ya luego de un tiempo, hace unos seis meses, de repente, un poco más Salió en Hacker News Ah, mire tú Sí, y bueno, fue un boom Sí, fue, este, inesperado Claro, claro, claro Detalles me vas a contar en el siguiente bloque Pero cuéntanos, este, ¿qué tal este cambio de ASP primero? Luego me dices a... A PHP A PHP, PHP, y luego a Ruby, ¿no es cierto? Sí Y finalmente a Javascript Javascript ¿No? Este, interesante ese cambio porque en Ruby ya habías comenzado a tocar algunas cosas del corte funcional, ¿no es cierto? Sí Tipo closures, tipo, tipo lo que, lo que, este, en Ruby se llaman bloques pero que en Javascript vienen esas funciones que se pasan como callbacks Claro Y este, en Javascript encontraste un poco de nuevo con todo eso Sí, de hecho que sí, este, bueno, digamos, yo empecé con ASP por el tema que antes habías aprendido lo que era Visual Basic, antes de que surgiera .NET y todo eso Claro Luego por el tema de hosting, en esos tiempos de hosting gratuito era básicamente PHP nada Más Claro, pero hoy es muy fácil porque hay en hosting donde hay soporte Sí, es prácticamente gratis, ¿no? Hay un montón de alternativas Claro Entonces, nada, decidí aprender PHP Ya básicamente estuve ahí dos o tres años haciendo puro PHP Y supongo que cuando quisiste descubrir un framework, te fuiste, digamos, a los top, a los más mencionados que son Ruby on Rails o Yank o alguno de estos porque los de PHP no tienen tanto nombre como los de Ruby En realidad, en PHP nunca trabajé con frameworks Ah, bien Entonces, ahí fue donde, haciendo ese tipo, ese proyecto que te menciono del Foscores peruano Me contactó Álvaro Ya Hablábamos, conocimos un tiempo y de ahí me invitó a trabajar en Senda Claro Ahí estuviste en Ruby Sí, aprendí Ruby, Rails, un poco de Sinatra Me imagino que te gustaba bastante Sí, porque es relativamente fácil de hacer todo, ¿no? Claro, claro Ahí me imagino que tomaste un poco la idea, no solo de las simplificaciones, sino también de tener una opinión, ¿no? Porque me imagino que parte de la complejidad de Google Maps es darte muchas opciones para que tú configures probablemente, ¿no? Claro Pero en tu librería probablemente has tomado algunas decisiones por los usuarios en aras de simplificar el código, ¿no? Sí Digamos, Google Maps al inicio empezó utilizando GQuery para el tema de elementos del DOM, ¿no? Del DOM, ¿no? Claro Del DOM y eventos, básicamente Y luego me di cuenta que no necesitaba estar tan atado a GQuery, entonces decidí quitar la parte de GQuery y programar la parte necesaria que prevé entonces y DOM en JavaScript puro Ah, directamente Sí, y bueno, pero la sintaxis es bien similar a lo que ofrece GQuery, ¿no? Digamos, eh, 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 hashes en vez de, o, bueno, objetos en vez de... O selector de... Claro, en vez de parámetros, ¿no? Ese tipo de cosas Ya, ok Y nombres sencillos, ¿no? Que se puedan encadenar, además También, sí Eh... Que es un poco un estándar, eh, o sea, GQuery es tan popular que, digamos, ha impuesto un cosas como una especie de estándar que mucha gente espera Sí, o sea, uno cuando utiliza una biblioteca de JavaScript, sea un plugin de jQuery, ¿no? Siempre espera que la forma de programar sea similar Es curioso porque de hecho hoy en día probablemente haya más gente que sepa jQuery y haya JavaScript Exacto, sí Claro, se espera algo así Oye, está bien interesante, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos en el siguiente bloque Gracias por ver el video 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 ¿Cómo se puede dividir? ¿Sólo en Estados Unidos o también, por ejemplo, de Perú? De hecho hay una capa de tráfico en Perú y funciona bien, lo he probado y sí funciona Claro, claro O una menor resolución Esa es una forma Entonces una vez que tienes esos tiles, es como decir, la base, ¿no? Este concepto de capas, es como si fueran filminas transparentes que se van sobreponiendo, ¿no es cierto? Entonces uno puede ver, ¿no es cierto? Entonces uno puede ver sobre el mapa de Lima, por ejemplo, donde están ubicados todos los estadios Claro O donde están ubicados todas las carreteras Y combinar estas capas para poder, digamos, ver, no sé, de repente, qué tan fácil son las vías de acceso a los estadios O dónde están los hospitales, ese tipo de cosas Pero luego me dicen que también que hay curvas, no, líneas Líneas Y figuras Y figuras Y esta cosa se refiere a figuras poligonales Sí, polígonos Polígonos cerrados, sí Claro Entonces justamente ahí es donde tú quieres desmarcar Todo este distrito, los linderos de este distrito son estos Entonces se hacen unas líneas y se va formando una figura que es un polígono Claro O tú puedes decir, el radio de 10 kilómetros alrededor de este punto es tal Entonces se forma un círculo, por ejemplo, ¿no? Te permite dibujar todas esas cosas Y justo para esos dos ejemplos puntuales, Google Maps es un poquito extenso Engorroso Engorroso Varios pasos, varias líneas de código Varios líneas de código Varios parámetros Sí Porque, digamos, para empezar, en un mapa uno se aplica mediante coordenadas Ok Que están representados en píxeles, ¿no? En un elemento Entonces, para crear un polígono, digamos, tienes que definir diferentes puntos Y cada punto en Google Maps es un objeto LATLNG con su respectivo ninespace y todo eso, ¿no? En Gmaps lo que hago es tener un arreglo de arreglos de dos puntos, que es la latitud, la longitud Y... Bueno, una lista de pares coordenados Sí, una lista de pares coordenados Eso es lo único que se le pasa, se le pasa también el color de la línea, el relleno, el color relleno Y nada más, ahí tienes tu figura O sea, que prácticamente tienes una línea de código JavaScript con tu librería Eso se expande de alguna manera a varias líneas de código de la librería de Google Maps Y haciendo uso de varios objetos más complejos, como en este caso los objetos que representan cada nodo de este polígono Así es Nos hacemos una idea de una de varias cosas De hecho, tenemos la web del proyecto por ahí, ¿no? Ahí está, cuéntanos un poquito Ese es el sitio web del proyecto que además está pegado en GitHub, ¿no? Sí, en GitHub Que es esta red de... Cuéntanos tú mismo un poquito qué es la red de GitHub Bueno, GitHub es una web que permite alojar repositorios de código Guardar, relacionar tu código fuente ahí Sí, es lo que usamos en Zenda No Muy popular en muchos de los proyectos open source De todas las comunidades de... De Ruby, API, JavaScript también Ah, JavaScript, ¿no? Claro Tengo una idea de que hay Bitbucket Que me parece que lo utilizan más los que utilizan Python Sí, probablemente porque al comienzo usaron que ellos apostaron más por otro gestor de código fuente de versiones que no es Git sino Mercurial Sí Que estaba escrito originalmente en Python Así es Y bueno, eso es lo que utilizamos en Zenda y nos funciona bien Así que decidí dejarlo ahí Entonces el código fuente del proyecto está ahí Pero también ahí estás usando una funcionalidad de GitHub que se llama GitHub Pages, ¿no es cierto? Así es Para generar un pequeño sitio web informativo acerca del proyecto Sí, en ese sitio tenemos lo que son ejemplos básicos Básicamente cumplimos con ofrecer todas las opciones También está la documentación de los métodos, las variables que ofrecemos Claro Y un link para descargar Claro Bueno, ¿te podríamos mencionar la dirección? Porque ya no sabíamos, es muy chiquito O de repente ponerla por ahí con subtítulos Claro Ahí aparece Exacto Es hpneo.com Ahí es una comita creo, pero es un punto Sí Hpneo.github.com Slash gmaps Gmaps, ¿no? Sí Hpneo, como ya lo mencionaste, es tu handle, tu nick Sí, así es Claro Entonces, tu usuario github.com slash gmaps Que es el nombre de la biblioteca Gmaps, no gmaps.js No, gmaps nada más Gmaps nada más Sí Porque es muy popular que en una biblioteca de javascript le ponen ese Sí, de hecho el nombre es gmaps.js Pero en el nombre de la url De la página Ah, el proyecto entonces se llama gmaps.js Sí Pero en la url no, está solamente como gmaps Ya, excelente Entonces ahí podemos entrar y ver la documentación y ahí están los ejemplos además Sí, también hay ejemplos Entonces los ejemplos que tienes más o menos ahí son Lo más común efectivamente es Tú tienes guardado en una base de datos algo las coordenadas de una ubicación Así es Y quieres presentar un mapita a cierto nivel de zoom Ajá Con una banderita, ¿cómo le llaman? Un marcador Un marcador Marcando el punto ahí donde queda ese local, por ejemplo, ¿no? Entonces eso debería ser bien pocas líneas en tu biblioteca Sí Para crear el mapa son cuatro o cinco líneas Puede ser más dependiendo de las opciones avanzadas, ¿no? Claro Mostrar un botón, mostrar el control del zoom, digamos, ¿no? Y con la librería original es un poco más extenso Claro, porque para la librería original primero tienes que obtener el elemento div, ¿no? Claro El container Referenciarlo al constructor del mapa y ofrecer ese un... O sea, que incluso es una programación de la autoridad original a un poco más bajo nivel Sí O sea, más amarrado a los elementos de la página del documento HTML en que te vas a mostrar y todo Claro Tú te concentras más en los objetos o las entidades del propio problema Sí Que es en sí mostrar el mapa, ¿no? Claro Claro, claro, claro Ese es un ejemplo muy clásico Otro ejemplo que tengas ahí que sea muy popular Digamos, quiero saber cuánto me demora de un punto a otro en carro Mira una distancia Sí Claro Una ruta en carro yendo por las avenidas, etc. ¿no? Ok Esa es una funcionalidad que ofrece Google Maps Es como driving direction, direcciones para manejar Sí Permite, este, calcular en diferentes rutas, opciones de rutas Y te devuelve la... no solamente la cantidad de pasos que tienes que dar, ¿no? Voltear la ley de edge, esquiar de por acá Ok Sino también el tiempo que te demoras en ir Claro, tiempo estimado Sí, entonces, eso sí es un poquito más largo Pero, digamos, lo más largo sería trabajar con los datos que devuelve Gmaps, ¿no? Ok Mediante un callback Ah, claro, claro ¿Google Maps o Gmaps? Google Maps Claro, claro Entonces, en tu caso, ¿qué solución le has dado tú? Lo que hice fue crear un método mediante dos parámetros Que es el origen y el destino Y un tercer parámetro que es el callback Buscar mediante Google Maps todas las rutas disponibles Y ofrecer el callback con los datos que devuelven, ¿no? Y bueno, ahí puedes trabajar como, digamos, dibujar la ruta en el mapa Mostrar un listado Colornar el caminito, ¿no? Claro Claro Listar los pasos a seguir Los puntos Claro, listar la duración, ¿no? Ese tipo de cosas Claro Comentábamos que cada vez es más popular esta librería Cada vez más la conoces Sobre todo por esta publicación que hubo en una página que es muy, muy, muy popular Entre los desarrolladores de todo el mundo, ¿no? Sí, así es Que es Hacker News, ¿no? Este... Y... Hasta donde todo observado por lo que te comentan Porque supongo que también habrá este... Dentro del mismo GitHub, reporte de bugs Sí Pero me imagino que también tendrás alguna comunidad en Google Algún espacio No, solamente el tema de GitHub Ya Ahí están los fichos Sí Ahí te hacen comentarios A veces por Twitter, digamos Ok Me preguntan cosas Perfecto Entonces, ¿qué otro feature así es como la carnecita Lo más atractivo de la librería que mucha gente usa? Eh... Básicamente, geolocalización Que en sí hay un método que engloba todas las opciones Eh... La parte de crear controles avanzados Ya También lo permite crear con menos llamadas Sí Sí Y la parte de este... Crear overlays Que son capas encima del mapa Que no son tanto capas de información Sino son capas HTML Ya Que permiten, por ejemplo, dibujar un cuadro informativo Claro, claro Sí Como una tarjeta, ¿no? Sí Por ejemplo, este movimiento O aquí se está vendiendo tal auto, por decirlo, ¿no? Sí Entonces mostrar un cuadradito con los datos del dueño El teléfono del dueño La foto del auto Y el precio, por decirlo Así es Claro, claro Y además personalizado Sí, porque... Por propios estilos Claro, digamos Google Maps tiene un control parecido Eh... Que lo que hace es simplemente un recuadro blanco con un borde y ya Claro Y además darle el efecto que cuando tú pasas el mouse encima del marcador Justo en ese momento aparezca También, sí Aparezca, ¿no? Sí Este... Justamente en el proyecto que tenemos nosotros Que es WorldRat Que es una página como de vías turísticas Es un tema de eso Usamos la librería Claro Este... No lo he visto yo directamente No estoy muy familiarizado con el código que hemos puesto ahí Pero... Pero sí entiendo que nos simplificó la vida bastante, ¿no? Sí Y así supongo que tendrás varios... Bastantes usuarios... Sí Agradecidos de que te has tomado este trabajo Eh... Curiosamente antes... Eh... Casi siempre antes de... Que alguien ponga un issue en GitHub Te dicen Oye, gracias por la biblioteca, me servió de mucho Y luego te dicen el problema Ahí en el wiki de repente en GitHub se podría tener este... Una especie de lista de proyectos que usan la biblioteca Eh... De hecho sí hay una lista de... De proyectos Ah, sí ya tienes Sí Eh... Está... Eh... Un... Un... Un proyecto que hizo este... César... Supling Claro Y creo que reporta eventos en tiempo real en Buenos Aires Sí En Buenos Aires, en Lima, en Santiago, por ejemplo También Utilizando Gmaps Ya Eh... De hecho, hace poco me di con la sorpresa de que Olo La... La web de Olo Es el nuevo operador de... Sí De... De internet con USB Internet móvil Sí Utiliza Gmaps para mostrar su mapa de... 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 De cobertura Ah, miren, es interesante Sí Y ellos no los conocen, ni son parte de la comunidad solitos Ellos han buscado en internet Así es Y se han topado con tu librería en GitHub Y... Que de hecho es el proceso que sigue mucha gente Sí Sigue mucha gente Y qué tal... Qué tal la reacción de... 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 A ver... La consiguió de — De... 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 De hecho, justo ahí tocaste lo que llaman en inglés un pain, no un dolor. Realmente era algo que a todo el mundo le molestaba, pero que nadie se había dado el trabajo de envolverlo en una API fácil de usar. Sí. Las pocas quejas que hubieron, la mayoría fueron sobre temas legales. La última versión de las reglas de Google Maps no te permite crear un wrapper. Y te da diferentes opciones, como ofrecer más funcionalidades propias o comunicarse con ellos mismos. Y estamos en ese proceso también. Cuando tú lo quedaste originalmente no había ese problema. Claro, no estaba ese problema. Y bueno, estamos en ese pequeño impase nada más y el tema de terminar las funcionalidades. Y bueno, ese es el único punto negativo de la biblioteca. Interesante ver cómo se va a resolver ese tema, ¿no? Porque realmente estás facilitando la adopción de Google Maps, haciéndola mucho más sencilla, ¿no? Sí. Hace unos meses, por Twitter me enteré que un evangelista de Google había comentado la biblioteca y le había gustado. Así que por ahí, digamos, tenemos una vía de acceso. Una vía para comenzar. Y eso ya nos lleva un poco a otro tema que seguramente lo haremos en el siguiente bloque, pero es que ahora que tienes una librería clave más popular, me imagino que también no solamente los evangelistas, sino los reclutadores te estarán escribiendo y ofreciendo chambas en distintas partes del mundo. Sí, me dicen, básicamente me hacen preguntas sobre la biblioteca y me dicen si me puedes seguir a rentar o cualquier cosa, ¿no? Claro. Y como es una... Algunos freelancers han salido, los freelancers han salido por ahí. Sí, sí. De hecho, este... O negocios para Senda, quizás. Claro, este... Básicamente es una de las, este... Beneficios. De los beneficios que tenemos en Senda, que cuando nos vienen a decir, tenemos tal proyecto y queremos que ustedes lo hagan, nosotros les decimos, tenemos esta biblioteca que es, que permite agilizar, permite agilizar el desarrollo y lo toman como un beneficio para ellos, ¿no? Y bueno, pues sí. Es verdad, fue súper interesante. Entonces, yo me parece que hacemos otro corte y ahí sí volvemos a conversar, ya no tanto de la biblioteca, sino de todo este proceso de compartir tu código, de publicarlo en GitHub y que luego poco a poco tengas tus fans, tus programadores fans que agradecen tu trabajo y además contribuyen con él, ¿no? Sí. Listo, nos vemos entonces en el siguiente bloque. ¡Gracias! Listo, nos vemos. Listo, nos vemos. Listo, nos vemos en el penúltimo programa de webbing del año y de esta temporada además, porque como les comentaba al comienzo del programa, va a haber un receso de todas las programaciones de la mula hasta febrero. Y estamos conversando con Gustavo León sobre la biblioteca en JavaScript que ha hecho para que se le simplifique la vida, ¿no es cierto? A los programadores usando todas las APIs de Google Maps, ¿no? Estar mapas en tu proyecto, todo esto, pero ya queríamos salir un poco del tema técnico de la librería y conversar un poco sobre esta experiencia de compartir tu código, de publicar un proyecto open source que se llama de código libre propio, ¿no es cierto? Y en un portal que cada vez es más popular como GitHub, ¿no es cierto? Y ver que otra gente no solamente lo usa, sino que incluso te comienzan a mandar contribuciones o corregir errores. A ver, cuéntanos cómo es todo ese proceso, toda esa dinámica. Bueno, como te mencioné al inicio, yo empecé a utilizar este Git y GitHub por Zenda. Que era parte de las herramientas normales del día a día que se trabaja ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, personalmente no tengo ningún problema en dar mi código a conocerlo, a compartirlo. Así que cuando me ofrecieron la oportunidad de, digamos, publicarlo, ¿no? Así, gustosamente. O sea, sí comenzaste con esto como parte de un proyecto que estabas haciendo ahí, ¿no es cierto? Y como una forma de simplificarte la vida para comenzar a ti mismo. Claro, sí. Empezó con un proyecto personal. Digamos, ahora Zenda me apoya en el tema de lo que es corrección de bugs, documentación, soporte. ¿Te refieres que te apoyen en el sentido de darte tiempo, un poco del tiempo pagado de la oficina para que tú trabajes en eso? ¿O también ellos mismos, otros colaboradores? Ambos, en realidad, sí. No solamente me dan tiempo, sino, por ejemplo, Álvaro y un compañero más, Arturo Puente. ¿Han contribuido en código o documentación? Excelente, excelente. Entonces, tú lo publicaste esto en... ¿Anteriormente tenías algunos otros proyectos Open Source? No. Como te digo, empecé con... ¿Ha sido un buen debut? Sí, sí. Comenzaste con este proyecto y me dices que al comienzo no... Realmente tú nunca le diste mucha difusión, no es que lo hayas tú mismo mandado a distintas listas o foros. No, porque, digamos, era un proyecto personal y lo usaba porque lo necesitaba. Y cada vez que agregaba algo era porque necesitaba usar esa funcionalidad. Entonces, un programador, otro programador, sobre todo de tu círculo de amigos, de gente del medio local, fue usándolo, fue usándolo. Y hasta acá alguien me dice que lo mandó a esta página muy conocida que es Hacker News. Que no es Hacker News.com en dominio, sino es medio raro, ¿no? Es news.ycombinator.com, que es como un sitio dentro del sitio de Y Combinator o Y Combinator, que es una de las aceleradoras de startups. Es la más prestigiosa del mundo, una aceleradora en California. Entonces, ¿cuánto tiempo ya? ¿Cuántos meses en GitHub este código? Más de un año, más o menos. Más de un año. Y, por ejemplo, las métricas típicas de GitHub, ¿cuántos followers o watchers tiene? Tiene más de 3.000. Es bastante. Se disparó con el tema de Hacker News. Claro, claro. Ahí de un día otro creció, pues, no sé, de 100 a 3.000. Sí, fue muy acelerado. En el tema de Forks, estamos ya en más de 300. ¡Wow! Sí. Más de 300. O sea, si yo busco Gmaps, Google, en un montón de cuentas, perdón, en GitHub, en un montón de cuentas, encuentro que ellos han hecho un Fork. Así es. El Fork, básicamente, es que ellos chancan un botón en este portal GitHub, ¿no? Y todo tu código se copia como una carpeta, digamos, o un repositorio es el nombre técnico de ellos, ¿no es cierto? Entonces, en el tuyo, ellos, que son otros usuarios, no pueden hacer cambios. No, solamente en el de ellos. En su copia de ellos. Sí. Pero luego hay un mecanismo de que ellos, las cosas que han mejorado o cambiado, te propongan que tú las incorpores, ¿no es cierto? Sí. Que es el pull request. Así es. A ver, cuéntanos cómo va eso. Los primeros pull requests fueron de Álvaro, también de Arturo. Luego empezaron a contribuir más, digamos, Juan Pablo, por el tema de WordRat. Otro desarrollador con el que trabajamos para un payout de un cliente, también hizo más contribuciones. Y luego, por el tema de Jardines, empezaron a llegar un montón de pull requests, funcionalidades, bugs. Probablemente gente que usaba la librería para sus propios fines, le quería agregar cosas que ellos necesitaban, pero que todavía no tenían. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ahí se vuelve un tema súper interesante que, por ejemplo, el mantenedor de proyectos más famoso y legendario que existe en el Open Source es probablemente Linus Torvalds, ¿no? Que además es el creador original de Git, ¿no? Ajá. Esa herramienta. Que es que ahí ya uno se vuelve, ojalá que no se resienta nuestro colega, pero bueno, por lo que voy a decir, pero uno se vuelve no solamente el programador alfa o el líder de un proyecto, sino una especie también como de community manager, ¿no? Algo así. Porque tienes que hablar con gente, ver de qué se trata, agradecerle un poco por su proyecto. Pero muchas veces también, así como tú dices, sí, gracias por el código que me envías, también a veces hay que decir no, ¿no? Sí. Y juzgar un poco la calidad de eso, entonces hay que buscar un balance entre mantener contenta a la gente y también aceptar su código. Claro. Y es todo un segundo papel que uno tiene que jugar como maintainer de un proyecto. Así es. Digamos, justo hay un único bullet quest que no le he aceptado, porque, digamos, ofrece un tema muy interesante que son animaciones de marcadores. Y Google Maps ofrece tres, cuatro opciones básicas. Y el desarrollador que mandó el pull request me decía, hagámoslo de esta forma. Y yo le digo, pero, digamos, podrías hacerlo de una forma un poco más global. Más general. Para extenderlo a otros objetos del mapa, ¿no? Y, bueno, ahí quedó el tema. Claro. Sí. Ahora, justamente este portal GitHub ha florecido mucho porque te permite resolver ese tipo de conflictos de una manera bien salomónica, que es, bueno, si no nos se pueden poner de acuerdo, el creador original, como alguien que quiere contribuir un cambio al proyecto, pueden coexistir dos copias distintas. Entonces, esto también es muy típico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú, por falta de tiempo, por otras prioridades en tu vida, dejas de contribuir a esto? Porque, al final, no es como un trabajo que te están pagando, de repente, para que te dediques a eso todo el día, sino que tú lo haces en la medida que lo necesitas para ti mismo, o lo necesitan en la empresa, o en la medida de tu tiempo libre, o mientras te resulte siendo interesante este proyecto. Entonces, tú podrías decir que tú lo abandones prácticamente, lo dejas ahí, pero alguien que tiene una copia de este fork, ¿no es cierto?, podría continuar mejorándolo y volverse él, quizás el maintainer de facto, y mucha gente ya, cuando viene a buscar la librería, ya no copiarla de tu carpeta, sino de la de él, digamos, ¿no? Claro, sí, no había ningún problema. ¿Es muy normal que pase un supuesto? Es muy normal, sí. De hecho, en estos momentos estoy corto de tiempo por el tema del trabajo, y hay varios issues que no se han cerrado. Claro. Entonces, si alguien quiere apoyar más activamente en el proyecto, bienvenido sea. Y hay un tema bien interesante, que es el tema de cómo, justamente, cómo funcionan muchas de las comunidades open source, que no son, justamente, la gente tiene que entender que no son democracias, ¿no es cierto?, sino son lo que dicen meritocracias, ¿no? Y también existe este, o sea, meritocracia quiere decir que no importa quién sea, si tú, de repente, eres el jefe de ingeniería de Google, ¿no?, pero si lo que estás proponiendo, como a los otros no les parece bien, ¿no?, o de repente incluso tiene errores, o técnicamente alguien puede argumentar que hay una mejor solución, por más que tengas el cargo que tengas, no necesariamente tu código va a ser acertado, digamos, ¿no? Ese es un tema de meritocracia, digamos, el que tiene más méritos, o sea, ha hecho más cosas positivas para el proyecto, probablemente tenga una mayor autoridad, o más galones que ha ganado, pero sobre estos méritos, no por otro tipo de fama, otra cosa que venga, ¿no?, de otro lado, ¿no? Y también existe esta figura que llaman el dictador benevolente, ¿no?, que justamente lo que tú haces escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran a la librería, porque escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran, tú les vas dando la forma y estás, este, ejerciendo una opinión, digamos, ¿no?, qué es lo que tú crees que es lo mejor para el proyecto y para los usuarios, ¿no? Y supongo que ahí un referente también es, este, de HH y toda la gente de Rails que son famosos por haber impuesto esta forma de que el software debe tener opinión, ¿no? Claro. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Digamos, como te mencionaba al inicio, para el caso puntual de Gmaps, yo tengo una serie de criterios. Primero está el tema de terminar de completar las funcionalidades de Gmaps, luego ofrecer funciones que no sean específicamente para un proyecto, sino en general que los pueden usar varias personas, y si es necesario, se puede crear una pequeña extensión utilizando esas funciones. O sea, tienes un mecanismo, contempló el mecanismo de cómo extender los medios, una especie de plug-ins. Sí, porque el, digamos, el objeto, este, es público. Es extensible. Es extensible. Claro, es que es un poco un concepto que ha popularizado en el mundo de JavaScript, al menos, jQuery, ¿no? Sí. Que tú puedes, tienes la librería base, pero puedes extenderla, personalizarla a través de plug-ins. Sí, sí. Y ahí es interesante que, a diferencia de Python, por ejemplo, o otros lenguajes o Java, JavaScript tiene un modelo de objetos abierto, parecido al de Ruby, en el que tú puedes meterte y reemplazar partes y, como decimos en Python, monkey patchar. O sea, este, puedes entrar a la librería, quitar cosas que no te gusten y modificarlas en caliente, digamos, ¿no? Así es, sí. Que eso también supongo que es lo que se puede hacer con los plug-ins. Sí, es un, bueno, es un armado de lo filo. Claro. Pero es, este, bien útil para, para lo que es, este, crear extensiones, plug-ins y todo ese. Claro, ahí creo que lo que dicen es que, este, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Claro, sí. O sea, se puede disparar en el pie, como dicen. O sea, se puede, puede estropear las cosas, pero también es una herramienta muy potente para llegar a hacer cosas que, que, como se llama, que, que, como dijiste tú, de repente no son del interés de la, de la mayor, mayor parte del grupo, pero que de alguien sí. Y, y que, y que lo, evita que él tenga que hacer un, un fork en el sentido de crear su propia versión. Claro. Totalmente incompatible con, con la otra, ¿no? Sí. Y, este, y, y, y qué tal, este, qué tal la integración con Ruby, alguien de, de tu propio, que es el que trabaja contigo, ha sacado algún brap, pero algo, porque en Ruby es bien común que, que incluso las leyes de JavaScript las envuelvan. Claro. En, en, en gemas o componentes que faciliten incluso su integración en el proyecto, ¿no? Sí. Bueno, eh, en el caso de Rails, eh, Álvaro hizo una, una gema. Una gema. Que, lo que hace es, eh, como ahora está el tema de, eh, asset pipeline. Claro, el, 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 el assets, o sea, que es toda la parte de lo, lo que no es código en sí, sino, este, gráficos, este, CSS. Sí, yo he escrito lo que es progen, eh, lo pone en una, un manifiesto, y lo carga este solo, ¿no? Claro. No tienes que preocuparte por buscar la ruta y todo eso. Ajá. Entonces, eh, lo que hizo fue crear un, una gema que, lo que hace es descargar la, la versión este, la última versión de E-Maps. Sí. Instalarla ahí. Y instalarla ahí y poder usarla, este, en, con otro archivo de JavaScript. Ajá. Sí, 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 sí. Y, 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 y da mucha flexibilidad en ese, en ese, en ese punto. Pero tú le dirías, creo que está escrito en JavaScript. Sí. Ajá. 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 o Cloud Your Script, que incluso los programas como LISP, ¿no es cierto?, es reconocer la importancia de Javascript como probablemente como un runtime, como una máquina virtual, como un entorno de ejecución, pero también reconocer las limitaciones del lenguaje en sí, que los mismos creadores, ¿no?, que todos reconocen que ellos han salido después de varios accidentes que se fueron dando y nunca fue muy planeado, ¿no? Así es. Pero, ¿cómo es programar un proyecto grande en Javascript y con todos estos retos, no? Personalmente no he tenido ningún problema con Javascript. ¿Estás acomodo bien? Sí. Me gusta mucho el programa en Javascript. El tema de CoffeeScript es básicamente porque te permite tener una visión más Ruby de Javascript, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que vengo también de un background de PHP y luego de Python y con algo de cosas de Ruby que manejo ahí, sobre todo por Curioso, se ha notado que, por ejemplo, en un lenguaje como Python o Ruby, el código se siente más consistente y no hay muchos efectos inesperados. Hay cosas en PHP, por ejemplo, que son como truquitos que tiene el lenguaje que, si no los conoces, es fácil que cometas bugs. A veces es un poco injusto para el programador porque son cosas que le llaman quirks, no sé, como detallitos un poco ocultos del lenguaje que es fácil equivocarse con eso, ¿no? Y Javascript tiene bastante de eso, incluso este famoso desarrollador evangelista de Yahoo, Douglas Crawford, ¿no? Javascript escribió este libro que dice las buenas partes y las malas partes de Javascript, ¿no? Entonces, tú supongo que sigues las buenas partes, o sea, digamos, tienes mucho cuidado de qué parte de las apps de Javascript usas para justamente no meterte en estos callejones sin salida, digamos. Claro, digamos, trata de utilizar la forma más estándar de Javascript, cosa que no haga problemas con Internet Explorer, digamos. Pero, bueno, sí tienes razón, hay varias inconsistencias en el Javascript en el tema de sintaxis, básicamente, que de una u otra forma, este... Se va sazonando, digamos, no sabe cómo superar. Sí, son parte del lenguaje y hay que usarlo nada más. Lo que nadie puede objetar es que ya el nivel de posicionamiento que tiene Javascript como un lenguaje que está garantizado, que va a existir en el browser, digamos, ¿no? Y que además existen implementaciones para todas las plataformas, incluso en el caso de correo, en el caso del servidor, ya es difícil a estas alturas que alguien imponga un lenguaje nuevo, ¿no? A pesar de que hay intentos, ¿no? Porque está este... ¿Cómo se llama este lenguaje de Google que ellos proponen como alternativa a Javascript? Dart, me parece. Dart, me parece, ¿no? Y, este... Bueno, hay uno de Mozilla que creo que es un poco distinto, es más del lenguaje de sistema. Pero, supongo que ahora es la opinión de que va a ser difícil que saquen a Javascript de ese pedestal, digamos, que tiene ahora de importancia, ¿no? Sí. A pesar de que venga Dart, por ejemplo, preinstalado en Chrome, que es el browser ahora más popular, este... un poco difícil, ¿no? Claro, sí. Y es cosa de consola, digamos. Vamos al siguiente bloque a ver si chismeamos un poquito de cosas, incluyendo el Internet Explorer 10, que ahora hay que prestarle un poco de atención sobre todo, y ya se desarrolla y ya se desarrolla bien, ¿no? Sí. Y este... 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 ¿Qué tiempo nos queda? Y este... Y este... Terminando de conversar un apellido de Gustavo León, HP Neo en Twitter, ¿no es cierto? HP Neo en Twitter, en GitHub, sobre su librería y sobre contribuir a Open Source. Visionamos brevemente el Internet Explorer 10 que decíamos que ahora con el Windows 8 viene pues esta nueva última versión de Internet Explorer y que además ya el Windows 8 es un sistema para tablets, ¿no? Sí, así es. Hay los tablets, incluso los teléfonos de Windows Phone, entonces no hay que concentrarse con los errores de aplicación, solamente en los que están basados en WebKit, ¿no? Claro. También habría que prestarle un poco de atención. Sí. ¿Has tenido oportunidad de chequear las pruebas de la librería que manejas tú contra Internet Explorer 10? Todavía no, pero he estado leyendo que existen nuevos eventos. Relacionados con Touch para Internet Explorer 10 y me parece bien interesante porque simplifica bastante el tema de gestos y creo que sería interesante ver una parte nueva de Gmaps para ese tipo de eventos. Bueno, ¿cómo se llama? El mensaje es que hay que comenzar a preocuparse por soportar también Internet Explorer 10 porque va a venir con Windows 8 y debería ganar tracción relativamente rápido a pesar de que Chrome es hoy en día el más popular, ¿no? Así es. Ya estamos súper corto de tiempo, así que te pediría que le des unos cosaditos rápidos a la gente que tiene código, ya sea de Python, Ruby, ABG, lo que sea, y le gustaría compartirlo y tener un poquito esa experiencia, ¿no? De que tu librería la use mucha gente de todo el mundo y te comparten y todo esto, ¿no? Bueno, lo principal es que su idea sea buena, no en términos técnicos, sino que sea importante para un grupo de personas. Claro, solucione un tema puntual. El código luego se puede reescribir, se puede mejorar. Luego, que no tengan miedo de que los critiquen. A mí me han criticado un par de esos por el tema de E-Maps, la forma de codificarlo. Y, bueno, así se aprende, ¿no? Claro, así se aprende. Es una prueba de fuego, digamos, ¿no? Los beneficios, una vez que los has hecho, probablemente sean muchos, ¿no? Sí. O sea, no solamente te vuelves más atractivo a cualquier empresa que te quieran contratar, sino que, digamos, aprendes también, sino que hasta tu fama, digamos, te invitan a programas tan importantes como Webinar y todo este tipo de cosas, ¿no? Así es, sí. Me parece excelente, entonces. Entonces, finalmente, cerramos mencionando de nuevo el sitio web, ¿no? El proyecto, porque hay que chequear sobre todo lo que son los desarrolladores. Incluso si no son desarrolladores, si hay alguien ahí, en startups, gente que toma decisiones, sería bueno que le comenten a su equipo de desarrollo que con esta librería pueden simplificarse mucho la vida. Sí, ahorran tiempo. Ahorran tiempo. Y además está en JavaScript, o sea, que no importa si programan en PHP, en Ruby, en Python, en .NET, van a poder usarlo, ¿no es cierto? Entonces, es hpneo.... ¿Termina de leerlo tú, por favor? Eh, hpneo.github.com slash gmaps. Gmaps. Y para preguntarte, cualquier cosa, conversar sobre eso, que te sigan en Twitter. Eh, sí, en Twitter, o también pueden crear un issue en el programing GitHub. Claro. Y con gusto los voy a atender. Perfecto. Entonces, nos vemos. Muchas gracias, Gustavo. Nos vemos en el siguiente programa de webin, que va a ser el último, como lo digo esta temporada. Todavía no sabemos quién es el invitado, y Germán ha prometido que ahora sí viene. Así que, nos vemos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.